En los municipios pertenecientes a la IGP están excluidos todos los municipios de la costa de Lugo, muchos de la provincia de La Coruña y toda la costa de la provincia de Pontevedra. Han parado toda la provincia de Orense, todo el interior de Lugo, todo el interior de Pontevedra y la zona limítrofe de la... o sea, en la parte de La Coruña, la que limita con Pontevedra y Lugo. Mejiz, etcétera, etcétera. Insisto, castaña es activa, castaña europea. No admitimos dentro de la IGP los híbridos y muchísimo menos clones que hayan podido importar de Asia.